Dianita, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por estar nuevamente reunidos en este matrimonio y desde ya te deseo felicitaciones por la decisión de ser los padrinos de ustedes, que son un ejemplo tú y Harold. Bueno, recibe el saludo fraterno de tus grandes amigos los haces de Guayacacho. ¡Harold y Diana! ¡Ay, ay, ay! Un poncho lleno de dinero, contante y sonante. Y como siempre el marco musical de los internacionales, hace de Guayacacho. Un poncho lleno de dinero, contante y sonante. ¡Vamos! Un poncho lleno de dinero, contante y sonante. Un poncho lleno de dinero, contante y sonante. ¡Venga las palmas, vengan las palmas por favor! Esas palmas para los señales padrinos. En estos momentos haciendo su preso, con dinero en efectivo, para sus aicados y como siempre con la calidad la calidad musical de los internacionales, el gran maestro Javier Rumsibaymeño, desde el cielo, siempre presente en el corazón del pueblo. Y como siempre Raulito en los grandes eventos, brindando la seguridad necesaria. ¡Felicitaciones Raulito! ¡Donde están los sances de Guayacacho! ¡Ahí estás tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porque siempre estamos juntos con tus hermanos! ¡Te quiero mucho! Y qué bonito saltear, señoras y señores, los internacionales, hace este Guayacacho, la intriga de los realos y la seleccionada. ¡Vamos Raulito Corras, Javier Rumsibay! ¡Gracias! pero fíjense ustedes la cantidad de celulares que vengan a los internacionales hacen la educación de parte de los flamantes malinos de matrimonio religioso ellos no vienen con los buenos masías sino también vienen con el cariño con el afecto y con el cariño con tantísolante y se la aprecio para Pedro y Sarita para la familia Romes para la familia López y deseando la creación de éxitos pedrito, Sarita buenas tardes reciban el saludo paterno de los internacionales hacen de huaycachi gracias por estar en una fecha muy trascendental para ustedes los quiero mucho y felicitaciones a nombre de los internacionales hacen de huaycachi pedrito tus palabras me siento muy buenas tardes con todos me siento orgullosamente feliz en este día porque es una fecha muy especial que es mi matrimonio de mi y de mi hijo de Sarita Sarita ¿qué me dices? bueno yo quiero pedir un abrazo y un beso en señal de amor que esto perdure toda la vida los quiero mucho gracias Pedrito gracias Sarita y como siempre Raulito Borras Gómez gracias Raulito Borras Gómez el popular Ash Vida el apreso el cañón de parte de esta compañía la canción Acompañando a Jaro Liliana Luchito Quince Acompañando a Jaro Liliana 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 Acompañando a Jaro Liliana